El presidente del Colegio de Neurociencias de Chiapas indicó que la salud mental es fundamental porque implica la capacidad de desarrollarse de un ser humano. Lamentablemente, una tercera parte de la ciudadanía está mal y en algunos casos presentan depresión, ansiedad y más. Claro, las estadísticas señalan que aproximadamente un tercio de la población presenta algún grado de impacto a su salud emocional y una cantidad menor, pero no insignificante, hablamos de un 11%, presenta no solo algunos síntomas, sino trastornos clínicos como depresión, ansiedad, estrés postraumático. Destacó que en casos más severos se presentan padecimientos psiquiátricos que afectan la salud de las personas como bipolaridad y esquizofrenia. Un porcentaje ya menor, en el orden del 2 al 5%, presenta padecimientos psiquiátricos mayores, tales como trastorno bipolar, esquizofrenia, que afectan la calidad de vida y que ponen en riesgo a la persona, además de bajar su productividad en distintas actividades. El médico agregó que los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones complejas y eso depende de la salud cerebral, la cual puede deteriorarse y una forma de detectarlo es así. Los primeros signos o las primeras señales frecuentemente se observan en un rendimiento menor en las actividades escolares, laborales, una participación también disminuida en las actividades sociales y comunitarias, una tendencia al aislamiento, algunos cambios en el patrón de comportamiento de las personas que pudieran ser comunicativas, participativas y de pronto se tornan reservadas. Pero indicó que también se puede notar cuando personas que normalmente son reservadas cambian a conductas más expresivas. Ante todo ello, pidió que en la familia, principalmente, debe haber empatía. La empatía se promueve desde el seno familiar. La empatía se promueve desde la sensación de bienestar que da la convivencia, la sensación de gratificación que da cumplir con las responsabilidades como padre, como esposa, los hijos también como parte de la familia. Y esto se transmite posteriormente a círculos más amplios, a la familia extensa, a la comunidad, a los amigos. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.